Se ve bien, se ve sexy, se escucha pero hola, ¿cómo estás? Muy bien Y hola que tal amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien chicos En el cual les traigo un nuevo video para el canal en el cual te voy a enseñar y decir Si se puede o no se puede tener shaders en Minecraft Bedrock, que es lo que me preguntan bastante No sin antes mencionarte y recordarte que ignores primero que todo el desmadre que hay aquí atrás Tú vienes a que te grabe videos, no a ver un podcast, entonces ignora ese desmadre Yo lo cubro si quieres, ¿ok? Entonces, me pongo los lentes porque no veo un carajo No olvides dejar un buen like y un comentario y suscribirte si aún no lo has hecho Yo de favor te olvido que dejes el comentario ya que así me ayudas con el algoritmo de YouTube Ahora, vamos a comenzar con este buen tutorial, no sin antes mencionarte que en la descripción tienes dos links Uno es para que te ibas a nuestro Discord, tiene el canal bastante sexy, hay pura gente sexy ahí Si no eres sexy no puedes entrar Y el segundo es mi Twitch donde voy a estar jugando con mis suscriptores de 6 a 8 o 9 de la noche Ahora, México central Y ya está Vamos a empezar, ¿ok chicos? Con Minecraft Bedrock Voy a ponerles la pantalla de Minecraft, tal cual Aquí estás, si me quieres ver Aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto Voy a poner aquí porque casi nunca veo videos así Y luego la gente me dice, no veo tu cara Pues es que no ves todos mis videos, perro, no los ves Muy bien, me preguntan bastante chicos que cómo le hago para que mi Minecraft se vea de la siguiente forma ¿Cómo ves la siguiente forma? Pues espérate, te la voy a enseñar apenas Te la voy a enseñar apenas Te la voy a enseñar apenas Que no me dejas No me dejas enseñártela Y luego Ay, te la enseñé Ahí escuchaste el Whatsapp Se olvidó cerrarlo Una disculpa, no me golpees Voy a entrar a este mundo, ¿ok? No es un mundo X Es un mundo mío en el cual yo vio una serie Y la gente me pregunta bastante Endis, ¿por qué se ve así de sexy tu Minecraft Bedrock? No estás viendo un carajo, ahí está ¿Por qué se ve así de ProMyMinecraft? Con estas cosas Primero que todo, cabe mencionar Que no, bueno, no sé si sepas Si no sabes a quién estoy para orientarte Hace muchísimo tiempo ya Quitaron los shaders de Minecraft Bedrock Los quitaron tal cual Ya, o sea, si tú descargas un shader y lo pones Se te va a ver los cubos morados O sea, texturas feas Blanco, o sea, morado, morado Negro, negro Horrible Cualquier bloque Esto porque Yo tengo dos teorías Te las voy a contar ahorita Pero No se puede Entonces, ¿tú cómo le haces Endis? Porque me dicen siempre Pásame esos shaders que están bien ricolinos Yo, bros Yo uso RTX ¿Qué es RTX? Es trazado de rayas Que sale aquí en video Se activa aquí abajo Si yo quito esto Se ve así de pedorro mi Minecraft No compares esto O sea, tal cual No compares Vamos a tomar captura aquí Mira, no compares esto Para el video Para que sea sexy Para la miniatura Me están invitando a jugar ¿Qué buena onda son mis suscriptores? Este No compares esto Con esto de aquí O sea ¿Por qué se ve así mi Minecraft? Si no hay shaders Hay que entender Que hay una gran diferencia Entre RTX Y shaders ¿Ok? Entonces Si tú instalas Qué buenísimo Si tú instalas RTX ¿Cómo se instala Endis? Esta es la parte negativa La parte negativa del RTX Es que solo se puede Con una tarjeta gráfica Endis Que es una tarjeta gráfica Que yo no sé lo que es Pues mira, te enseño Te enseño la mamalona Por aquí Por aquí más o menos No se alcance a apreciar Esto que es aquí Te lo enseño bien Te lo enseño bien Esto que ves aquí Más o menos Dice GeForce RTX literalmente Es porque Es una tarjeta de video ¿Ok? Si tú tienes una tarjeta de video Puedes tener RTX En Minecraft Bedrock Si no la tienes No vas a poder Tener RTX Desgraciadamente ¿Puedes usar shaders En Minecraft Bedrock? Sí Pero en versiones anteriores O sea En Minecraft Windows 10 Pues En versiones anteriores Nada más No en versiones recientes Porque se va a ver así De formado feo Entonces Mi teoría de por qué sucedió esto Ahí te va Ahí te va, eh No ocupas una tarjeta gráfica Cara como la mía Que es una 30-60 Puede ser una 16-50 Que valen unos 4 mil 5 mil 6 mil 7 mil pesos Esta que tengo yo En la No sé cuál sea el precio original Pero en reventa Está arriba de 20 mil pesos O mil dólares Este Pero pues Se ve bien En Minecraft, ¿no? Ahora ¿Cuál es tu teoría Endis? Tu hipótesis La primera hipótesis que tengo Es Que quisieron diferenciar Minecraft Windows 10 De Minecraft de celular Y le dieron ventaja A Minecraft de celular Este Para que Fuera más personalizable La segunda teoría Que se me hace más factible Y si hablamos económicamente Que al final de cuentas Minecraft es una empresa Y NVIDIA otra Es Para generar ventas Tal cual O sea que Le ayudan NVIDIA ¿Sabes qué NVIDIA? Tú haces esas tarjetas gráficas Y que en Minecraft Se vea bien pasado de lanza Tú generas Tú ganas Yo gano ¿Sabes? Entonces mucha gente Se compra tarjetas gráficas No para grabar No para editar No para nada de eso Sino para tener Estos aspectos tan bonitos Que por cierto Se puede mejorar Este Mi Esto Esta textura La próxima vez Vas a ver esto más Mejorado O sea mejor Pues Lo dije mal ¿No? Pero bueno Entonces Porque muchos me decían Endis ¿Se puede? No, no se puede Como tal Ocupas un Racing Training Y el Racing Training Y el Racing Training Es diferente Lo que hace simplemente Es reflejar Los rayos Intensificar la luz Los shaders Generan movimientos Esto no O sea esto Y te fijas No se mueve No da movimiento Simplemente da luz Reflejos Si te fijas aquí Las texturas De esto Se ve como que más No se si sientas Como que se salen Los cuadritos Simplemente es eso Da más realismo Sin necesidad De un shader Que el shader Te mueve el agua Que se ven olas Que se mueve acá Bien exótico Las hojas Pues esto no Si te fijas El agua está quieta Y aquí Lo único que se ve Ahí se ve que se mueve poquito Pero es un movimiento natural Que el mismo Minecraft tiene No es que Que tenga oleaje Como un shader Pero En pocas palabras O sea se puede tener RTX Con una tarjeta gráfica Que te recomiendo ahorrarla Mucha gente me pregunta ¿Cuál recomiendas yo? O sea ¿Cuál les recomiendo? Yo lo personal No recomiendo ninguna Porque no sé de esto Si quieren Pueden ir a ver a Jan Paul Es un youtuber Que yo conozco Que él hace videos de eso Yo no te recomendaría Cómprate la 360 Que ya esta Porque no le sé Realmente no le sé Entonces Te puedes decir Cómprate esta Y vas a perder tu dinero Entonces mejor Capacítate con alguien Que si le sabe Como un experto ¿No? Pero este video Me lo pidieron muchísimo No te decía De cuánto Y pues te lo quise traer Realmente Y pues ya está ¿No? Si te sirvió el video Si te sirvió de informativo Aunque sea Pues deja un buen like ¿No? Suscríbete Si aún no lo has hecho Comenta algo cool Y ya está Si terminaste todo el video Me gustaría que en los comentarios Pusieras agua Agua tal cual Y ya está Sencillo ¿No? Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Se cuidan mucho Se lavan la cola Y nos vemos en el siguiente Hola madre Se ve cool Y nos vemos en el siguiente ¿Ok? Chau 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 Chau